a quien Dios puso como propiciación aquí refiriéndose del padre hacia el hijo y propiciación viene del griego que significa propiciar expiar en otras palabras el padre puso a Jesús al cordero sin mancha por expiación por los pecados de nosotros de todos los seres humanos están entendiéndonos por eso él es nuestro cordero de nuestra pascua él es nuestra pascua esa es la sombra de lo que hacían en el antiguo testamento que ahora se cumplió él es nuestro cordero de expiación están entendiendo por medio de la fe en su sangre o sea por medio de la fe en su sacrificio gloria a Dios para manifestar su justicia preguntan cómo Dios manifestó su justicia como por el sacrificio de Cristo su justicia demandaba un castigo dar el pago justo a los pecadores y en quién demostró su justicia Dios en el sacrificio de su hijo por eso murió de la forma en que murió se acuerdan que en un momento Jesús dijo y sintió que el padre lo había desamparado señor porque me has desamparado porque sintió eso Jesús porque en ese momento Dios dejó de mirar al hijo saben por qué porque él estaba llevando el pecado de toda la humanidad y el padre no tiene que ver nada 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 con el pecado el justo el santo muriendo por los pecadores estaba cargando y en ese momento se hizo una abominación delante del padre están entendiendo o no a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados o sea a nosotros nos liberó ahora ya pasó por alto todas las cosas malas que hicimos pero no es que no nos dejó sin castigo sino es que Cristo llevó el castigo que nosotros merecíamos están entendiendo o no por eso nosotros servimos a nuestro señor como no alabarle como no glorificar su nombre como no entregarnos totalmente a él porque él lo dio todo por nosotros ahora entienden ahora comprenden y eso es lo que tienen que hacer entender a los nuevos discípulos porque muchos no saben esto y miren Pablo habla más ampliamente de esto segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 miren lo que dice segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 así dice el señor al que no conoció pecado que dice por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él ese es el punto hoy día los cristianos es que no entienden piensan que como él pasó por alto nuestros pecados o sea nos perdonó pero no nos dio juicio no nos dio un castigo no, 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 no entienden que Cristo fue el que fue castigado en lugar nuestro Dios no pasó por alto el castigo que tenía que darnos sino que lo llevó Cristo y eso no entiende la gente que la justicia de Dios va a demandar un castigo y cuando este tiempo de gracia termine cuando estemos allí gloria a Dios la justicia de Dios va a castigar a todos los pecadores a todos sus adversarios ¿entienden o no? amén aleluya finalmente primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 elegidos según la presencia de Dios Padre Él nos eligió gloria a Dios en santificación del Espíritu ahora está la presencia de Dios en nosotros ahora somos santos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sea multiplicados ahora ese es el poder de la sangre de Cristo que muchos no entienden gloria a Dios allí gloria a Dios cuando el sacerdote en la antigüedad degollaba un cordero gloria a Dios rociaba la sangre gloria a Dios y eso era como una especie de limpieza ahora nosotros somos rociados con la sangre de Cristo para ser limpiados para ser purificados de todos nuestros pecados están entendiendo amén gloria a Dios como no darle gracias a ese Dios bendito que nos libró de ese castigo que merecíamos merecíamos la condenación eterna ahora entiendes porque tenemos que alabar y amar a Dios con todo nuestro corazón amén y dar nuestra vida si fuera posible los cristianos los discípulos de antes entendían esto por eso estaban dispuestos a morir por el maestro pero hoy día no entienden esto ¿por qué? porque no se les enseña la palabra de Dios porque se les habla tú vas a ser rico vas a prosperar vas a alcanzar tus sueños con Jesús pero se han olvidado de enseñar la palabra bendita y santa de nuestro Señor por eso tenemos que levantarnos hermanos para defender ambientemente la fe que una vez se nos ha sido dada ¿están entendiendo? amén amén amén